Es un hecho que sucedió en cercanía del barrio de las 9.20, en el cual esta defensa concluye que había una errónea calificación con respecto a la imputación que se le hacía a estos tres muchachos, los cuales ellos declararon y declararon, los que tuvieron participación dos personas nada más, no tres, sino que ellos indicaron, colaboraron con la justicia diciendo dónde habían vendido las cosas y a quiénes. Y a uno de los que vendieron las cosas, una de las cosas es el que lo implican también como en banda, la cual quedó totalmente desvirtuada y quedó en robo simple. Bien. ¿Ya ha recuperado la libertad? Ya ha recuperado la libertad bajo caución. Dos personas y el otro muchacho quedó detenido. Sí, va a continuar detenido porque tiene condenas anteriores. ¿Es optimista en que pueda quedar desinvolucrado de esta causa? Yo creo que sí, pero con una probation, porque le vuelvo a repetir, reconoce el hecho. Él ahora, en el transcurso de esta mañana, estaría viajando a Córdoba para internarse en el centro de Calamuchita, Córdoba, para hacer tratamiento de las adicciones. ¿Este tratamiento de adicciones fue solicitado por esa persona? Fue solicitado por él y por los padres. Los padres son los que lo van a acompañar y lo van a apoyar en toda esta lucha que va a tener este joven. ¿Tendría algo que ver con el hecho que sucedió, el hecho delinquir? Él considera que sí, o sea que consume cocaína y consume pastillas. Y bueno, eso lo llevaron a delinquir. En los cambios de tema sabemos que se encuentra defendiendo también a Cancino y a Navarro, también acusados de robo. Este hecho se habría cometido hace aproximadamente dos semanas y estaría cerca de ser, bueno, justamente control de detención. Bueno, hoy al mediodía ya estaría el tema de la preventiva, tanto de Navarro como de Cancino. El tema de Navarro es una causa en la cual viene siendo acusado de un robo simple, en el cual esta defensa también hizo un planteamiento, que estamos ante la figura de hurto y menos robo. Hay un reconocimiento por parte también de Navarro, en el cual él reconoce el hecho, pero uno de los hechos que sería el hurto, y no el atentado a la autoridad como le vienen acusando hasta la fecha, el cual él cuando entra al domicilio a robar, dentro del bolso donde cargó las cosas para robar, llevó una pistola. Esa pistola, la cual no tiene documentación, es de la dueña del domicilio. Doctor, ¿cuál sería el detalle que diferencia el hurto del robo? Ahí tenemos una figura en la cual él dice que ingresa, él en su relato dice que ingresa por la ventana, pero resulta que acá dice el Ministerio Público Fiscal que ingresó por un ventilú, porque supuestamente encontró algunos vidrios, o ya sean, yo lo que quiero es que determine de cuándo son esos vidrios, si son ahora, si son de reciente tiempo que se rompió ese vidrio, que se haga una pericia. Pero acá él insiste que le ingresó por la ventana, la cual no estaba bien cerrada, y salió por la ventana esa, no por un ventilú. Por eso considero que no hubo fuerza en las cosas, o daño en las cosas para ingresar al domicilio. Entonces ahí estaríamos dentro de la figura del hurto. Si hay una rotura de una puerta o la llave, o usar una llave, faltamos ante la figura del robo.